Listo, entonces vamos a desarrollar esta tabla de verdad para verificar que estas dos proposiciones son equivalentes. Entonces los valores de P son 0011, 01, 01. Entonces el P implica Q. Este ya lo hemos hecho varias veces. Este es el único caso en el que es falso. Que algo falso me implique algo, perdón, que algo verdadero me implique algo falso es el único caso en el que este es falso. En todos los demás es verdadero. El no P, también ya lo hemos hecho, está acá arriba, es simplemente cambiar los valores de P. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahora el no P o Q. Entonces estoy concentrado en esta y en esta. No P y Q. Entonces vamos a ver. En la primera, no P es verdadera, así que esta es verdadera. En la segunda fila, las dos son verdaderas, entonces es verdadera. En la tercera fila, las dos son falsas, entonces es falsa. En la tercera, perdón, en la cuarta fila, el Q es verdadera, así que es verdadera. Y cuál es la conclusión a la que llegamos. Que estas dos proposiciones tienen exactamente la misma representación en la tabla de verdad. Eso es lo que nosotros vamos a establecer como equivalencia lógica. Porque vean que sin importar la configuración de valores de las proposiciones P y Q, estas dos son exactamente iguales. Entonces para no llamarlo iguales, el término adecuado es son equivalentes. Y pues eso es básicamente la equivalencia lógica. ¿Qué es lo que viene ahora? Ver todas esas reglas de equivalencia lógica que hay. Pero eso lo vamos a dejar para mañana. Lo último que vamos a hacer hoy es establecer un ejemplo de equivalencia más. Y vamos a establecer el de la bicondicional. Desde antes, yo ya les había comentado de que la bicondicional P, sí, sólo, sí, Q. Resultaba ser igual o se podía entender cómo P implica Q. Y Q implica P. Entonces yo aquí abusé un poquito del hecho de que ya sabía que iba a llegar. Entonces, vamos a establecer la equivalencia lógica entre estas dos proposiciones y ver que en efecto, ah, perdón, sí, y ver que en efecto estas representan lo mismo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ocupa mi tabla de verdad? Ocupo P, Q. Ahora, este ocupo P implica Q. Y aquí, Q implica P. Esta ya está también. Lo que me falta es toda esta. Aquí la puse mal. Y falta P implica Q y Q implica P. Bueno. Vamos a traerlo aquí. Tengo P, Q. P implica Q. Q implica P. Y estas dos. Y también faltó la ave condicional. Ah, tiene toda la razón. Le puede hacer un poquito más para la izquierda, es que no termine la tablita. Está bien. Tiene razón, faltó la ave condicional. Y, bueno, aquí el orden en realidad no importa en el que, en qué orden lo pongamos. Es decir, si ustedes colocan primero la ave condicional acá, entre estas dos, esto exactamente va a ser lo mismo que la coloquen al final. Pero bueno, entonces vamos a agregarla aquí de todas maneras. Solo déjenme ver que no sé si hay un símbolo para esto. Ah, lo voy a hacer así. Así. Bien, ahí las tenemos todas, ¿verdad? Entonces, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, la ave condicional, tenemos que recordar que esta va a ser, va a ser verdadera siempre que las dos sean iguales. Entonces, esta es verdadera, esta es falsa, esta es falsa y esta es verdadera. El P implica Q. Este es falsa únicamente cuando P es verdadera y Q es falsa. O sea, aquí. En todas las demás es verdadera. El Q implica P. Este va a ser falsa cuando Q sea verdadera y P sea falsa. O sea que aquí. Y en la tema va a ser verdadera. Y pues ahora tenemos que hacer la conjunción entre estas dos. Vic. Sí. Parece que tiene un error en la bicondicional. En la bicondicional. ¿Por qué? Porque una mentira implica una verdad. Entonces, usted lo oculta. Pero está hablando en estos dos casos. Sí. Pero ese es solamente en la condicional sencilla, en la implicación. En la bicondicional, si son ambas las que tienen que ser iguales. Porque esto no es solamente que implique, es que tiene que ser exactamente igual. Esa parte la discutimos al principio de la clase de ayer, la bicondicional. Y va a ser verdadera únicamente cuando los dos valores de verdad sean iguales. Bueno, está bien. Listo. Gracias por. No, está bien. La pregunta es perfectamente válida. O bueno, la duda era perfectamente válida. Entonces, plantearla era adecuada. Listo. Entonces, ahora terminemos esta tabla de verdad estableciendo esta conjunción entre estas dos. Entonces, estas dos van a ser en conjunción. Van a ser verdaderas únicamente cuando ambas sean verdaderas. Es decir, aquí. Y en esta última. En las otras, va a ser falsa porque hay una por lo menos que es falsa. Entonces, de nuevo nos fijamos que tanto esta de aquí como esta. Perdón. Tanto esta de aquí como esta. Resulta en tener los mismos valores en la tabla de verdad. Por lo tanto, son equivalentes lógicamente. O son lógicamente equivalentes. Bueno, perdón. Que siempre se me ocurra. Bien, entonces por hoy creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Lo que sí les recomiendo es que vayan dándole una lectura a la sección 2.2. Por si así surgen dudas o cualquier tipo de cuestiones. En la sección 2.2 en la que estamos ahorita, pueden irla leyendo. Y así hacen consultas de lo que hayan leído, de lo que vamos viendo. Y sí, ya voy a poner la, ¿cómo se llama? La pizarra. Y pues, como, bueno, ya que estoy en la pizarra, como antes corregí el, la tabla de verdad en Excel, entonces también tengo que corregir lo que hice aquí. Y el p, si, solo, si, q. Lo diría, el p implica q. Luego el q implica p. Y luego esto. Y esta clase la pienso subir hoy también. Hoy ya le subí un poco más temprano las, las anteriores. Esta la pienso también subir ahorita. Y probablemente a las... No, no probablemente. Esta vez quiero dejar las subidas a las 4. Bueno, a las 4 y media, más o menos, para las 4 voy a empezar a subirlas. Bien, entonces, si no hay alguna duda, vamos a quedarnos acá. Y seguimos mañana. Que tengan buen día. Buen día, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes.